Pita no me kamaftu, de mangetiro yilo, ay me daftu que esa, so me akanda kera Pita no me kamaftu, de mangetiro yilo, ay me daftu que esa, so me akanda kera Moita jena es tanjaki kriga, eo, uvkiteo, smoto, chudo na sveta Moita jena ima miris, projudo, sprazi, vodata y smardina mamut Moita jena nie mata kot mata, se smotika si brzle krakata Moita jena nie mška poroda, osta, ki veza, chas na ujvoda Eee, opa, doj, doj, doj Hey sexy lady, me amas kum tōn, hisse los pius, shak shak, we're so cool I like you high, you shake the floor, only you can make me screaming back for more Hey sexy lady, me amas kum tōn, hisse los pius, shak shak, shak shak My sexy lady, me amas kum tōn, hisse los pius, shak 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 hank My sexy lady, me amas kum tōn, hisse los pius, shak 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!